Hola, mi nombre es María Orozco. Si deseas aprender frases comunes en inglés, quédate hasta el final de este video. Si es la primera vez que ves mis videos, te invito a que veas primero este video de Aprende Inglés Hablando, donde te doy las indicaciones de cómo estudiar con este curso. Y si ya eres mi estudiante, entonces comencemos. No olvides escuchar y repetir. Te esperaba hace horas. I was expecting you hours ago. Ella es su nueva compañera de clase. This is your new classmate. Saluden a Lucía Say hello to Lucía Ella se hará cargo de la tienda ahora She'll be running the store now La vida está llena de sorpresas. Acostúmbrate Life's full of surprises Get used to it Ramón se alojará contigo 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 Ni siquiera te conozco. I don't even know you. Ni siquiera la conozco. I don't even know her. Ni siquiera los conozco. I don't even know them. Me alegra que estés aquí. I'm glad you're here. Es acogedor. It's cozy. ¿Dónde está mi cuarto? Where's my room? Los clientes siempre tienen la razón. Customers always write. Solo trato de ser un buen empleado. I'm just trying to be a good employee. I'm just trying to be a good employee. Me voy a comer. I'm going to lunch. No eres de por aquí, ¿verdad? No eres de por aquí, ¿verdad? Déjame ayudarte. Let me help you out. ¿Qué quieres? What do you want? Me acabo de mudar. I just moved. Te esperaba hace horas. Ella es su nueva compañera de clase. Ella es su nueva compañera de clase. Ella se hará cargo de la tienda ahora. She'll be running the store now. La vida está llena de sorpresas. Acostúmbrate. Life's full of surprises. Get used to it. Ramón se alojará contigo. Ramón will be rooming with you. Ni siquiera lo conozco. I don't even know him. Ni siquiera te conozco. I don't even know you. Ni siquiera los conozco. Ni siquiera la conozco. I don't even know her. Ni siquiera los conozco. Ni siquiera los conozco. Me alegra que estés aquí. I'm glad you're here Es acogedor It's cozy ¿Dónde está mi cuarto? Where's my room? Los clientes siempre tienen la razón Customers always write Solo trato de ser un buen empleado I'm just trying to be a good employee Me voy a comer I'm going to lunch No eres de por aquí, ¿verdad? ¿No eres de por aquí, verdad? You're not from around here, ¿verdad? Déjame ayudarte Let me help you out ¿Qué quieres? What do you want? Me acabo de mudar I just moved Aquí tienes las anotaciones De todo lo que aprendices en tu lección Para que las anotes Y así aprendas las tres habilidades del inglés Que son Leerlo Escribirlo Comprenderlo Y el más importante Hablarlo Y el más importante Good bye Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!